¡Que viva el festival de Cuna Caranguelo en Tijacá! ¡Que viva el saúl vite Cuna Caranguelo en Tijacá! ¡Que viva! ¡Que viva el festival de Cuna Caranguelo! ¡Que viva el festival de Cuna Caranguelo en Tijacá! ¡Que viva el festival de Cuna Caranguelo! Y usted vayase solito que ya consigue un cariño nuevo Yo me voy con mi modelo que me da miedo Y usted vayase solito que ya consigue un cariño nuevo Y el pincar como así es tu papá Quizás yo me permiso de un gozadí La cultura de mi pueblo es competir La chica que preparó mi gran ocea Quizás en la soya de barro que está a pasear La chica que preparó mi gran ocea Quizás en la soya de barro que está a pasear La chica que preparó mi gran ocea Y así cerraron las fiestas por tradición Quizás en la chica que preparó mi gran ocea Quizás en la soya de barro que está a pasear La chica que preparó mi gran ocea Y así cerraron las fiestas por tradición Y así cerraron las fiestas por tradición Y así se va a sentir Si ya se va a dormir No me preocupe Que ya se va a estar compadre Sábado, domingo y julio Y aquí no pida permiso para sacar una parejita Las cosas no son de dueños sino de aquel que las necesita Y aquí no pida permiso para sacar una parejita Las cosas no son de dueños sino de aquel que las necesita Buenas noches, tíndacoa El primer aplauso de esta noche es Dejálemelo pero con verla que era como te merece A Ravito Díaz que me da licencia que te acompaña